Con las cámaras de permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta Córdoba 525 a ACP, la escuela de alta capacitación profesional. Y ahora vamos a conversar con una de las instructoras, estamos con Margarita Luna, ¿cómo te va Margarita? ¿Todo bien? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes. Hoy nos llegamos para realizar la cobertura de lo que es una clase aquí en ACP. Y bueno, esta es una clase de ACP, donde es un curso que enseña a trabajar lo mejor posible, un curso con salida laboral, lo que yo estoy dictando es un curso básico de peluquería. Este curso básico de peluquería tiene un año de duración y le da al alumno las herramientas necesarias para poder trabajar, para poder manejarse dentro de su profesión. Y por supuesto que nosotros también ofrecemos después perfeccionamientos, o sea, alguna posibilidad de hacer, por supuesto, una carrera mucho más. Seguir capacitándose. Seguir capacitándose. Esto no termina nunca, Nico. Exacto. Es así. Y bueno, la familia de ACP además está súper contenta porque acaban de abrir una nueva escuela en 24 de septiembre 518. Hemos abierto una nueva escuela. Está muy linda, pueden llegarse. El que tiene ganas puede, se les puede acomodar. Gente que trabaja, gente que trabaja a la mañana puede venir a la siesta. Gente que trabaja en el comercio. Tiene un horario de 14 a 17 horas donde puede venir. Ese horario lo tengo yo acá, por ejemplo, dos veces a la semana. El que tiene ganas de estudiar, el que tiene ganas de capacitarse, tiene lugar. Es una pasión hermosa que brinda muchas satisfacciones. Exactamente. Bueno, Margarita siempre se nota mucha pasión, así que bueno, por eso las cosas salen bien. Ay, Nico, amo esto. Amo a mis niñas y amo enseñar. Y doy siempre lo mejor de mí, bueno, como la escuela. Que les brinda todo, está siempre abierto. Si se quieren llegar, hay promociones, hay muchas posibilidades. Exactamente. Y bueno, abril es un buen momento para empezar a capacitarse aquí en ACP. En realidad, cualquier momento del año. O sea, ¿por qué? Porque los cursos son abiertos, personalizados. O sea, yo puedo recibir hoy una alumna, la puedo recibir el otro mes, puedo recibirla en octubre. Y siempre va a tener al lado de ella, indicándole. Y bueno, cada una en lo suyo, por supuesto, en la medida que vaya haciendo el curso. Le recordemos a la gente, ¿dónde pueden llegarse para, bueno, disfrutar de todos los cursos y de toda la oferta académica de ACP? En el caso de este local, Córdoba 525. Córdoba 583, Planta Baja, donde está Perfumería Marión y en Planta Alta también. Y 24 de septiembre, 518, que también está Marión, la Perfumería Marión. En Los Altos está en la Planta Alta, también en la otra escuela. Bueno, Margarita, en serio, muchísimas gracias. Y ahora seguimos viendo mucho más. Permitido Estacionar TV, quinta temporada. ¡Gracias!